no se me gustan a ver te apongan las pilas wey a lo mejor cuando sepa que esta haciendo en sim la vas a apongar mas wea jaja HEH allá estamos en vivo viejito de todo color arre arre 200 wey ¿Quién va? Dale, dale, dale a... ¿Sabes? Aquí, en este capítulo voy a enseñar cómo se lutea, güey. ¿Cómo conseguir dinero? Y cómo salvar a... Un charnia, cómo poner un charnia que era... Bueno, primero ves a tu... a tu partner, le dices, eh, ¿estás bien? Eh, arre... ¡Ay, un pendejo, güey! Ay, no, 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 no... ¿Por qué siempre quedo...? Quedo un hombre, la gente, la gente... Te ganas la presión, güey.